Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Minden Latino y el día de hoy les traigo los desafíos de la semana 2. Una guía para que los puedan hacer de una manera más rápida y sencilla. Así que, antes de continuar, deja tu like si es cuando lo estás haciendo, ya que eso ayudaría bastante, pero que bastante, al canal. Y además de suscribirse, ya que con eso hay lloridades que YouTube recomiende más mi contenido. Y bueno, ahora sí sin más, empecemos con esta guía. La primera misión que tenemos es romper un total de 512 de Ancient Debris, o lo que vendría siendo esta cosa que tenemos por aquí, Escombrance Strat. Aquí este desafío tiene un pequeño error, y es que si sacan la Ancient Debris de la que ya tenían en un cofre, o que se la compren a otro jugador y la colocan en el piso para minar, esta no se la va a estar contando para el desafío. Tiene que ser sí o sí minada del Nether. Así que tienen que ir al Nether y empezar a excavar, 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 hasta que la puedan conseguir. Un punto bueno aquí es que en el Nether se funciona la TNT, así que pueden ir con TNT y buscarla de forma como lo harían en un survival normal. Y de esta manera tendrían que minar en total 8 stacks de esta piedra. El siguiente desafío consiste en cocinar un total de 512 de Escombrance Strat. Por lo cual mi recomendación acá es que primero hagan el desafío anterior, ya que así una vez tengan los 8 stacks de Netherita, esto simplemente lo funden y estarían teniendo otro desafío. La verdad bastante fácil y aquí pueden hacer 2 desafíos en conjunto, o bueno 3. El siguiente desafío consiste en craftear 512 lingotes de Netherita. Por lo cual también si hemos hecho todos los desafíos anteriores tendríamos cerca de la mitad. Aunque aquí hay otra manera de hacerlo y es una más fácil. Y es que si te llegas a salir en alguna caja o alguien te llega a regalar o llegas a comprar lo que vendría siendo bloques de Netherita, lo único que tendrías que hacer vendría siendo ponerlos en la mesa de crafteo y hacer los lingotes. Y como podemos ver esto nos va a estar contando. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues simplemente vamos a estar haciendo los bloques y vamos a estar convirtiéndolos a lingotes. Y de esta manera completaríamos muy, pero que muy rápido, este desafío. Siguiente desafío consiste en ordeñar un total de 516 vacas. Lo cual también vendría siendo algo sencillo y lo podemos hacer incluso a FK. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a ir a pausa, nos vamos a ir a opciones y nos vamos a ir a controles. Y aquí en controles donde dice clic derecho, usar o colocar ítem, lo vamos a poner con el espacio. Y pues el botón que tenía el espacio que vendría siendo de saltar lo pondríamos con clic derecho. Así simplemente tomamos una cubeta y lo que tenemos que hacer sería mantener presionado el espacio. ¿Por qué digo que lo podemos hacer a FK? Porque solamente bastaría con colocar algo que bloquee el espacio para que no se pueda levantar. Y de esta manera esto estaría siendo infinito. Simplemente tenemos que volver después de un rato y tendremos hecho nuestro desafío. El siguiente desafío viene siendo un poco más tardado. Y esta no hay manera de hacerlo más rápido. Bueno, al menos no de una manera rápida sin que nos sancione. Y es que tenemos que escribir un total de mil veces dentro del chat. Como podemos ver por acá si nos vamos a la semana 2 tendríamos escribir un total de mil veces. Lo cual viene siendo algo bastante, pero que bastante difícil si es que no somos muy activos en el chat. Aunque bueno, eso también lo hacen con el fin de que pues seamos más activos. Así que bueno, ¿cómo lo podremos hacer más fácil? Y es que a las horas que no hay staff que venían siendo o muy temprano o muy tarde dependiendo de la hora en la que estés. Pues podríamos simplemente repetir el mismo mensaje. Aunque tengan en cuenta que los pueden reportar y pueden terminar muteados. Por lo cual es mejor que lo vayan haciendo de poco en poco. Recordemos que son 4 semanas y las podemos hacer en cualquier semana. Así que solamente vayan hablando de poco en poco y en algún momento lo van a estar completando. Siguiente misión consiste en disparar un total de mil veces un arco. Por lo cual vamos a tomar un arco con infinidad y una flecha. El único que vas a tener que hacer va a ser spamear todo el rato el click derecho para que haga la animación de que tira flechas. Este sí es un desafío bastante, pero bastante tardado. Y creo que no se puede hacer en manera automática. Ya que tienes que mantener un poco presionado el botón para que éste haga la animación de que lo tira. Por lo cual simplemente pues tenemos que estar haciendo esto todo el rato. Incluso así podemos ir a mazmorra, a matar zombies y nos va a estar contando. El siguiente desafío consiste en comer un total de 256 manzanas de oro. Algo aquí es de que tiene un pequeño error de escritura y como ven dice 6256. Aunque en total son 256 como se ve abajo. Así que lo único que tenemos que hacer es vender siendo consumir 4 manzanas doradas. Que vendría siendo igual a los desafíos diarios que tendríamos de consumir un stack por día. El siguiente desafío viene siendo uno más complicado y más si es que no tienes algún ítem VIP. Y es que tenemos que matar un total de 25 veces al boss Saber. Uno de los bosses más fuertes, el segundo más fuertes. Pero bueno, si es que viste la guía de cómo matar a todos los bosses que se los dejaré por acá arriba. Lo tendrán un poco más fácil. Aunque obviamente como les digo, sin tener ningún storm o alguna armadura esmera se les va a ser un poco más difícil. Ya que podrían tardar 1 o 2 horas en matar solamente a uno. El siguiente desafío viene siendo un poco rápido pero un poco tardado. Ya que en total tenemos que craftear un total de 64 faros. Sé que no suena bastante complicado pero tengan en cuenta que si no tienen alguna granja de esqueletos Wither. O tienen cabezas de Wither se les va a ser bastante pero que bastante difícil. Porque además tengamos en cuenta que tenemos que matarlo 64 veces. Matarlo no es lo complicado ya que con todas las armas custom que tenemos ahí en este servidor. Pues lo pueden matar fácilmente de 1 a 5 golpes. Lo cual viene siendo bastante pero que bastante rápido. Y último desafío consiste en minar 128 de Obsidiana. Algo bastante fácil y que se vendría repitiendo desde la semana anterior. Aunque aquí tiene un pequeño error. Pero este desafío no te lo cuenta si los minas dentro del Nether o dentro de Survival. Sino que tienes que ir a Lend y llevarte los stacks de bloques y empezarlos a minar. Tengan en cuenta que este desafío tiene un pequeño error y puede que no se los cuente como a mi. Ya que no importa en donde lo haga nunca me lo cuenta. Así minas demasiados. Así que tengan en cuenta esto para cuando pues los vayan a hacer. En caso de que no se los dé pues es por ese pequeño error. Y tengan en cuenta que en un futuro eso será corregido. Ahora bien pasemos con algunas notas importantes sobre este pase de batalla. Y es que durante toda esta semana y la anterior. Muchos usuarios reportaron de que pues el pase de batalla se les estaba reiniciando. Si esto les ocurre habrá tickets para que les repongan sus puntos. Además de esto pues se les recomienda que por el momento no avancen. Hasta que pongan un nuevo fix con el cual van a dejar de perder esa experiencia. Tengan en cuenta que las recompensas y todo eso las pueden volver a conseguir. Si es que suben el nivel del pase. Aunque prefiero que mejor esperen para que les repongan todos sus niveles hasta el punto donde estaban. Y lo segundo es de que estos desafíos ahora dan más puntos que la anterior semana. La anterior semana lo máximo que daban eran unos 20-25. Pero en esta ocasión absolutamente todos los desafíos nos estarían dando un total de 100 puntos. Que si hacemos todos los desafíos que les acabo de mostrar en total tendríamos unos 100 puntos. Unos 1000 puntos para el pase de batalla. Por lo cual este vendría siendo el nivel. Para nivel 1 necesitaríamos 100, nivel 2 250, nivel 300, nivel 4 250, nivel 5 100. Y aquí a partir del nivel 6 se empieza a complicar. Ya que necesitaríamos un total de 700 puntos. Por lo cual vendría siendo un poco más difícil. Pero también algo que se dijo es de que cada semana estaría dando más puntos. Si la primera semana dio 20, la segunda dio 100, posiblemente la siguiente es de 200 o 300. Por lo cual el pase lo estaremos completando para la semana 4. Pero los cosméticos, si es que hacemos también todos los desafíos diarios. Lo estaremos completando para la semana número 3. Si es que lo que les digo es correcto de que nos estarían dando 300 puntos. Así que nada, comentenme que te ha parecido esta guía, si te ha gustado o no. Te comento todos los errores para que en caso de que alguno de estos se pase. Pues no tengas ningún inconveniente a la hora de esperar pues para que esto sea corregido. Así que nada, si te ha gustado regálame un fuerte like. Y además si no estás suscrito pues que esperas para hacerlo. Yo soy XMG3 y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.